Los Ángeles, una ciudad espera que el equipo de recuperación aplique sus conocimientos. Agentes acostumbrados a desafíos deben asegurar que su profesionalidad se mantenga. Un pirómano hace estragos entre sus propios familiares y su comportamiento errático pone en peligro a toda una vecindad. Un trío de delincuentes improbables se unen por su codicia, pero terminan desgarrados por presiones. La historia de triunfos y errores de los agentes está bien documentada, pero el capítulo siguiente aún no está escrito y será determinado por los fugitivos de la ley. Los Ángeles Estamos buscando a Ángel Contreras, tiene 24 años de edad. Él cometió una serie de incendios, lo estamos buscando por uno de ellos. Ángel Contreras, 24 años de edad, buscado por una serie de incendios provocados. El historial de Contreras con incendios está bien documentado. Él es un reincidente que toma cualquier oportunidad de practicar su obsesión. Este criminal bajo nivel no es alto en la lista de prioridades y es una de las razones por las que el equipo ha sido capaz de tomar el caso. Sus crímenes son más en línea con daños a la propiedad y la recompensa por su captura se alinea con esas acciones. Sin embargo, es un posible beneficio para los agentes. Ningún crimen es demasiado insignificante para este equipo. Su fianza se picó en 70 mil dólares. Vamos a ir a la casa de los padres a ver si encontramos alguna pista. Monique no va a estar con nosotros, vamos a estar listos para todo. Los agentes salen por su primera ubicación. Necesitan desesperadamente un caso sólido para mantener viable su negocio. Los agentes llegan a la ubicación. El equipo se acerca cuidadosamente, evaluando el perímetro total. Unos grandes hogares, hermano. Agente Fernández hace el primer contacto. Hola. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Buscamos a Ángel Contreras. Ángel no está aquí. ¿No? No. ¿Podemos hablar aquí afuera? Ah, sobre... Sobre Ángel. Ah, espera un momentito. ¿Hay alguien más? ¿Miguel? ¿Mi esposo? Ok. ¿De qué se trata este asunto, oiga? Estel Contreras, ¿verdad? Sí, sí. Miguel Contreras. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos buscando a Ángel. Ángel no se encuentra. Ok, Ángel no se reportó a la corte. Está 100% seguro. 100% seguro. ¿Dónde está el papel? Un papel que diga algo. Aquí lo tiene. Esa es la orden de arresto por él. Miren, mi hijo es un hijo bueno. Lo creamos muy dedicado. Ángel, vas a cambiar su vida por él. No vamos a argumentar. Mi trabajo no es juzgar a nadie. Es solamente llevarlos para que se reporten a la corte. Por favor, déjenos en paz, por favor. La pareja, dada la poca información, se pone a la defensiva. Esto no es necesario. Cámaras no es necesarias. Si lees este papel bien, vas a ver que vas a perder la casa. Otra investigación va en círculos con ningún adelanto. El guión habitual es empleado por los agentes sin éxito. Y nosotros estamos aquí para decirte que no se reportó a la corte y que lo estamos buscando. Y que ustedes van a perder la casa. No, oiga, esta casa no se va a perder, ¿ok? No se va a perder. Esta casa no se va a perder. Ok. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Mija, cálmate. ¿Qué está pasando? Mija, cálmate. Estamos buscando a Ángel. Otra vez vienen. Otra vez a buscar a Ángel. Cálmate, cálmate. Este es Carmen. ¿Dónde está? Él dice que es mi hija. ¡Pamá! ¡Mija! ¡Ya! ¡Basta! Porque siempre tienes que estarlo protegiendo. Otro miembro de la familia entre en escena que complica el interrogatorio ya desordenado. Mira. ¡No, ya! No le demos la espalda a Ángel. No le demos la espalda a Ángel. Señor, entiende bien. Si no encontramos a Ángel, ustedes pierden la casa. ¿Perder la casa? Ángel, ángel, por favor, cálmate. ¡No, cálmate, cálmate! ¡No, ya basta de esto! ¡Ya, por favor! ¿Dónde está Ángel? No, papá, no, papá, no. Usted no sabe dónde está. La abogada de la abogada es bastante locura. Espero que podamos usarlo a nuestra ventaja para encontrar su sitio. Por favor. Las emociones se elevan y los agentes tratan de recuperar el control de la situación. ¡No, no! Carmen, por favor, ven acá. La hermana reconoce que su hermano tiene dos caras y ahora se están dando cuenta los padres que no es Ángelito. Este es otro ejemplo de acciones criminales destrozando varias vidas. Con la información necesaria extraída, los agentes pueden irse de la casa. Puede ser que este drama no ha llegado a su final, pero los agentes han seguido su camino. Vamos a ir, chicos, tenemos la adresa en Silmar. ¡Cemple! ¡Carmen! ¡Mamá, no me abre! ¡No quiero seguir hablando de lo mismo! ¡Mi madre ni yo nunca en la vida te vamos a dar la espalda! ¡Siempre me han dado la espalda! Mi observación es que esta familia necesita counseling o necesita un refeje o algo. El equipo se mueve a través de la ciudad. Un pirómano libre en las calles es una grave amenaza para la comunidad. Tienen poco tiempo para perder. El equipo pone en marcha otro enfoque cauteloso. Inexplicablemente, sin uno de sus miembros, clave del equipo, la capacidad de los agentes de asegurar una gran área como esta es limitada. Se siente la ausencia de agente Cobarrubias. La casa parece estar ocupada y crecen las sospechas de la situación. En mi experiencia, esto no es algo bueno. Se están parando los pelos en el cuello. Su experiencia y sus instintos como bombero profesional asumen inmediatamente. Los agentes y los camarógrafos evacúan la casa rápidamente. La chispa eléctrica más pequeña de sus radios, cámaras y otros dispositivos y otros equipos podrían provocar una explosión. Agente Fernández llama al departamento de bomberos local. Los bomberos locales que respondieron a la llamada de agente Fernández llegan a la escena. Un acontecimiento sorprendente en un caso improbable. Agente de la torre, un bombero profesional, cuando él no está trabajando con el equipo de recuperación, hace contacto con el equipo para discutir la estrategia. El equipo de bomberos, acompañados por el agente de la torre, se acercan al hogar lleno de gas. El equipo de bomberos, acompañados por el agente de la torre, se acercan al hogar lleno de gas. Miembros restantes del equipo esperan afuera, ansiosos por continuar con su investigación. El equipo de bomberos finalmente entra. Entran y se quedan cerca del suelo, asegurándose de mantener debajo del gas que ha llenado la casa. El equipo se impacienta con la espera, pero no hay otra opción. Agente de la torre identifica una puerta cerrada. Agente de la torre. We located where the fugitive was hiding. We know he had some kind of ignition source, so it left me no time. I had to bust through the door. ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡No! Oh, there he goes! ¡Alto! ¡No! 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 Ángel Contreras, un pirómano de 24 años de edad con un historial de comportamiento errático. ¿Podemos hablar aquí afuera? Ah, sobre... Sobre Ángel. Los agentes han encontrado drama con su familia en su investigación. Si no encontramos a Ángel, ustedes pierden la casa. ¿Perder la casa por su culpa? Peleándose entre sí mismos, finalmente proporcionan la información necesaria. ¿Le dijiste a ellos dónde están? ¡Sí, papá! En la siguiente ubicación se descubre que tienen una fuga de gas, lo que provocó la llegada de bomberos locales. Agentes de la torre se une a los bomberos para añadir habilidades profesionales a la situación. Una búsqueda en la casa revela al fugitivo encerrado en una recámara. Y comienza una persecución. ¡Ah, ahí está! Es muy difícil para mí escalar a este tipo de gente en la calle. Así que tengo que salir de este lugar rápido y después de él. El fugitivo está fuera, ahora el escaseo está. Los otros agentes son tomados desprevenidos. Después de haber bajado la guardia, el fugitivo es capaz de obtener una ventaja. La persecución los lleva a caminos públicos. Una situación peligrosa con sospechosos como este. Si, si no, ni siquiera te han hecho contribuyen un agente de la garcía, me gustaría escuchar los guías. Pero no, ni siquiera puedes ver si les sacas de teléfono. No, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. A 80 o no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. sospechoso, evitando otra situación en donde las acciones del equipo dan malos resultados. Los agentes llegan para ayudar en la detención. El sospechoso es llevado rápidamente al vehículo de los agentes para su transporte a la cárcel del condado. Ya que llego, está la situación calmada, ya tienen al fugitivo esposado. El equipo se reúne con el miembro que faltaba después de procesar el fugitivo. Les espera un nuevo caso. Jesús García, Betty López y Marco Rodríguez, tres delincuentes de carrera que han estado detrás de una reciente serie de robos. Los tres no han tenido buenos resultados en su profesión en el crimen. Después de haber sido arrestados varias veces, los sospechosos ineptos crearon un nuevo plan para su beneficio. Haciéndose pasar por oficiales de la ley, han protagonizado robos en las calles públicas y los hogares privados. Con el público ahora más afectado por sus crímenes, las autoridades pusieron más atención a los casos. Fueron fácilmente identificados y capturados, pero evadieron la justicia después de recibir una fianza sorprendentemente baja. Ahora son fugitivos buscados con cargos adicionales. Vamos a ir a la casa de Betty López primero. Sabemos que está en casa ahorita. Vamos a hacer el tack up y vamos a darle el golpe. El equipo se prepara para el próximo fugitivo, utilizando todo el equipo táctico que tienen con ellos. Demasiadas situaciones se han deteriorado en el caos para que se acerquen con algo menos. El caso que están llevando a cabo es raro. El equipo ha hecho un hábito de perseguir casos improbables. Esto se agrega a la lista. Los tres van a ser juzgados por el mismo delito a la misma vez. Sí, Luis, por eso es importante que los agarremos a los tres juntos. El equipo llega con poco tiempo para perder. Cooper, la unidad canina, se emplea para asegurar una aprehensión y captura. El equipo se extiende a asegurar el perímetro. Hay varias áreas que representan riesgo y peligro en esta propiedad. Estamos llegando preparados para cualquier cosa. Agente Fernández hace una entrada forzada en la casa. Una decisión que escala el peligro de inmediato. Todos los sospechosos que puedan estar en el hogar serán alertados de su presencia. Yo estoy afuera vigilando, asegurándome que no haya ningún peligro. Yo me tengo que asegurar que mis muchachos que están adentro estén bien protegidos. Una incursión rápida en el hogar es necesaria ahora que se ha hecho una entrada fuerte. Los agentes comienzan a disparcerse individualmente a través de la casa. Un hombre ataca a los agentes y debe ser detenido inmediatamente. All of a sudden the guy pops out from behind the door and he's swinging a bat. Next thing you know, bam, I get hit. Let me f***. You're the one that hit me with the bat. All right. I'm going to go cover Monique. All right. The team ran into the dad. So now I've got to search the rest of the home and look for that fugitive. Errores como estos pueden ser graves y el costo al equipo significa más que golpes y moretones. Ahora a él no le quedan opciones. Va a ir a la cárcel. Estamos buscando a tu hija. ¿Qué hizo? Ok, no se reportó a corte. Tú pusiste la casa de fianza y ella no se reportó a corte. Agente Fernández comienza otro interrogatorio, que suena muy parecido a todos los demás. ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está Betty? No está aquí. No está aquí. Está con tu novio. Hace las mismas preguntas que se niegan a proporcionar respuestas. ¿Sabes? El padre no está siendo cooperativo. No nos dice lo que necesitamos saber y sé muy bien que él sabe. ¿Quieres bajar a ese lado? ¿Y si chequearon bien la casa? Bueno, algunos de ellos están cerrados. Agente de la Torre y Agente Covarrubias se mantienen en vigilancia fuera del hogar. Nada puede darse por sentado y su fugitivo aún no se encuentra. No puedo dejar a ti aquí solo, ¿sabes? Señor López, tu hija Betty salió de la cárcel bajo fianza. Tú pusiste la casa de seguridad en esa fianza. Vas a perder todo. Vas a ir a la cárcel por meterle el patazo a mi compañero. Yo estaba protegiendo la casa. Ok, puedes decir lo que quieras. Tú firmases los papeles dándonos permiso para entrar. El interrogatorio va en círculos una vez más. Un ciclo en el que el equipo se ha acostumbrado. ¿Dónde está mi hija? Ok, no se reportó a la cosa. ¿Dónde está tu teléfono? No tengo teléfono. ¿No tienes teléfono? No tengo teléfono. ¿Cómo un papá no va a saber a dónde está su hija? ¡Mi hija! ¿Puedes decir que está aquí, hija? ¡Hija! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, mi hija! Una fugitiva es descubierta y el equipo intenta establecerse para bloquear su escape. ¡Hey, we got her! ¡It's going around! Monique's is coming up front. ¡I got her! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Mi hija, no le digas nada! Yo no sé dónde está. Sigue jugando a este juego. No estoy jugando a ningún juego. El equipo ha estado en busca de tres sospechosos buscados por robo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Haciendo una entrada forzada en una casa sospechosa. ¡Vá, vá, vá, vá! Se encuentra con un obstáculo violento en su búsqueda. Mientras que el equipo pierde tiempo valioso con el padre de uno de los fugitivos. ¿Cómo papá no vas a ver a dónde está su hija? ¡Mi hija! ¡Córrele! 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 ¡Córrele, mi hija! Estás pensando que va a huir. Mejor darte por vencida. Monique, she's coming up front! ¡I got her! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Párate allí! ¡Volteate! Lamentablemente, cuando estoy buscando en una dirección, Monique was on the other side de la stopper. ¡Pon las manos atrás de la cabeza y no te muevas! Los agentes alcanzan a detener a la fugitiva después de una breve persecución. ¡Córrele! ¡It's going to get worse for you! ¡Ok, now that your hand comes! ¡Tranquilo! ¡I owe you one! ¡I owe you one! Yo no hice nada, ¿ok? ¿Hay alguien más aquí? No, no hay nadie más aquí. ¿Ves a alguien más? No, ¿verdad? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Qué está pasando? La fugitiva busca asistencia de su padre, quien también ya ha sido detenido. No hay nadie que la pueda ayudar. Though the dad may be a little crazy, he's just being protected. The daughter, on the other hand, she's the one that's got issues. Diles que no hice nada, ustedes no saben con quién se está metiendo. ¿Con quién nos estamos metiendo? Dinos, ya que no sabemos. ¿Vas a averiguar? ¿Vas a averiguar? Y cuando se enteren lo que me hicieron, van a ver y se van a arrepentir de todo eso. ¿Quiénes son ellos? Sigue amenazándome. ¡Mi hija, no le digas nada! Man. Yo no sé dónde está. Sigue jugando a este juego. No estoy jugando a ningún juego. Mira, te está perjudicando tú. Si tienes información, mejor dánela. No tengo ninguna información. No sé dónde está Jesús. ¿Estás bien? ¡Mi hija! ¡Mi hija! Pero no digas nada. Ellos no saben. Ellos no saben. ¿Por qué los están arrestando? Contra la pared. No te muevas. ¡Cámara! ¡Quítenme esa cámara! No tienen derecho de estarme mirando. ¡Cállate a la derecha! Mira. ¡Cállate a la derecha! Mejor hablas con tu hija. Está haciendo las cosas peores. Si ella sabe a dónde está su novio, su amigo... ¿Sigue cómo lo están tratando los otros? ¿Sigue cómo lo están tratando? ¿Cómo no creen que ella... Comparado a la manera que hemos tratado a otros, ¿ok? Te estamos tratando como un rey. ¿Sabes qué? Solo quiero enviar a este hombre en la ciudad para que podamos salir y volver a la trabajo. Mira, te voy a decir una cosa desde ahorita. Puedes decirme todo lo que me quieras decir, insultarme todo lo que quieras, pero estás perdiendo tiempo. Si quieres que yo te ayude a ti, dame la información que te estoy pidiendo y te lo prometo que cuando nos toque ir a la corte yo le puedo decir al juez y al abogado que tú cooperaste más con nosotros para resolver este problema. Puedes hacer las cosas bien o las puedes hacer mal, como tú gustes. ¿Sabes? Esto no hubiera sucedido si tuviera que me atraparte. Ok, vas a hablar con el juez. ¿Qué te acabo de decir? Por eso están las cámaras. Yo no vengo con las cámaras nomás por gusto. Ok, no sé exactamente dónde... Te voy a voltear y te quiero tranquilito, ¿ok? Ok, no sé dónde está exactamente, pero los puedo llevar. Yo sé cómo llegar ahí. ¿Y cómo voy a confiar yo en ti? ¿No tienes otra cosa que hacer? No, la verdad sí. Lo que puedo hacer es subirte al carro y llevarte a la cárcel. Yo tengo dos opciones, tú nomás tienes una. Ok, pero me necesitas para encontrarlo, ¿no? No, tú me necesitas a mí para que tu caso sea mejor para ti, para aclarar las cosas. Ok, ¿qué razón tengo yo para mentir? ¿Quieres empezar? Ok. Bueno, mira, vamos a empezar otra vez. Tú tienes información que yo necesito y yo tengo una palabra que puedo ir para ayudarte para tu caso. Tú ocupas algo y yo ocupo algo. Ok. ¿Estamos? Ok. Ok. Si yo voy a confiar en ti, tú me vas a ayudar y yo voy a hacer las cosas como te acabo de decir. Ok. ¿Entendido? Sí. Ok. Deja con los insultos, te trato con el respeto que te mereces cuando tú me lo des a mí. ¿Estamos? Ok. Ok, está bien. Perfecto. Vamos. Más allá de toda la lógica, los agentes están de acuerdo con el trato ofrecido por su objetivo criminal. Esta tipa dice que tiene información y que sí nos puede llevar a donde está el novio, pero que la tenemos que llevar con ella. Tenemos que conseguirla a los tres. Ok. Lo que usted diga. Le tenemos cero confianza. No, eso sí. Eso sí. Pero lo hacemos. Ok. All right. I'm going to do it. Su deseo de beneficio va más allá de su protocolo profesional y se preparan para salir con la fugitiva como su guía. Ya tienes bastantes problemas. Siéntate ahí, por favor. Mente la cabeza con cuidado. ¿Qué pasó, mija? No te preocupes, papá. Todo va a estar bien. No. ¿Por qué los están arrestando, Dina? Dime por qué los están arrestando. No te preocupes. ¿No sabes nada? No sabes nada. No sé nada, papá. 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 Me da mala vibra aquí, pero, pues, a ver qué onda. Porque, mira, no hay nada, no se ve nada, no se oye nada. Solamente está la palabra de ella. Este día ha sido extremamente largo. Primero, tener que batallar con el papá, la hija, y ahora ver qué nos lleva con el novio. Agente Fernández ve alrededor de la carretera para ver si los fugitivos que buscan están en el lugar. ¿Has venido aquí muchas veces? No, como dos veces. ¿Dos veces? Ok. ¿Garbecho? Están ahí, tienen una arma y están sacando de ruedas, así que vamos a hacer una cosa de felonía en esa RV. Ok. Están ahí, están sacando de ruedas como un target. Ok, Roman, baja y lentamente. Ok, operativo. Oh, there they go, right there. An RV. Do they have a visual on us yet? There they go. They're going to see us. They're going to see us coming. They got a gun in their hand. Guns up, guns up. Hands up, keep your hands working, see them. Inside the RV. Come out with your hands up. Hands up. Manos pa' arriba. Hands up. Let's go. El equipo ha pasado el día buscando a tres fugitivos. Delincuentes comunes con grandes aspiraciones. Hey, we got her. It's going around. Levanta las manos. Párate allí. Volteate. El primer fugitivo es capturado y se compromete a traicionar a los otros dos. No sé dónde está exactamente, pero los puedo llevar. Yo sé cómo llegar ahí. ¿Y cómo voy a confiar yo en ti? No tienes otra cosa que hacer. Su investigación lleva al equipo a las afueras de la ciudad, en donde ven a los fugitivos armados y escondidos. They got a gun in their hand. Guns up, guns up. Hands up, keep your hands working, see them. Inside the RV. Come out with your hands up. ¿No los va a llevar vivos? Sal con las manos encima de la cabeza. Se crea un enfrentamiento peligroso. El equipo entraba en otra situación de alto riesgo de su propia creación. Estos hombres no se van a ir fácilmente. ¡F*** you two! All right, thank you. Vamos a usar una granada de humo para que salgan corriendo y salgan ciegos. ¿Y no me van a llevar vivos, eh? ¡Lo juro! No tienen a ningún lado donde van a ir. ¡F***, f***, madre! Get on top, smoke them out. ¿Sure you got it covered? I got you. ¡F***, su madre es popos! ¡No nos van a llevar vivos! ¡Manos arriba! We're going up. ¡F***! They're jumping inside their mobile home, but you know what? We're going to gas them out. Su subida riesgosa hasta el techo del vehículo lo pone en peligro directo, pero es la única manera de emplear el gas lacrimógeno para traer el drama a su fin. Mira, aquí tengo f***ing rifles para matarlos ustedes. Ustedes van a morir. As soon as I dropped the smoke, I had to get the hell off that RV because they could have been shooting right back at me. No van a hacer nada, f***! ¡F***! ¡Ah, we go! Let's get the time to build up. ¡Másenle para adentro ustedes, verás! El gas comienza a surtir efecto, aumentando la posibilidad de una confrontación violenta. ¡Salgan con las manos arriba! Ahora es esperar a ver hasta qué hora se les prende salir para afuera. ¡Hands up! ¡Manos para arriba! ¡Hands up! ¡Let's go! ¡Let's go! Roman, get in with Bombero. Jason y yo vamos para la izquierda, Román y Bombero para la derecha. ¡Vamos a los fugitivos en coche y a pie! ¡Eh, stop right there! ¡Stop your cars! ¡Stop the f***! ¡In the f***! One wrong move and we're getting a car accident. I'll tell you what, you better stop right now! ¡Vamos! ¡In the middle of it! Go, 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 go! Just keep it going, just keep it going. Go, 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 punch it, punch it, punch it, punch it. He's not going to get away. Because I got him. ¡Punch it! ¡Punch, punch! ¡Stop right there! ¡No move! ¡Stop! ¡Punch it up! ¡Ves a la p***! ¡Muy! Los agentes han seguido un trío de fugitivos por toda la ciudad. Habiendo sido tomados por sorpresa, golpeados y enfurecidos, los agentes han perdido la paciencia y el protocolo. Si yo voy a confiar en ti, tú me vas a ayudar y yo voy a hacer las cosas como te acabo de decir. ¿Entendido? Sí. Siguiendo información a las afueras de la ciudad, ubican otros sospechosos que huyen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los! ¡Vamos a los! ¡Vamos a la p***! ¡Stop right there! ¡Vamos! 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 ¡Punch it! ¡Punch it! ¡Punch it! Agente Morales provoca el coche huyendo a rodar. No es exactamente lo que quería, pero... ¡Ey! ¡Stop! ¡Ven para acá! ¡Párate! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡P*** it! ¡Stop! El fugitivo parece haber sobrevivido sin lesiones graves. ¡I'm down! ¡Stop! ¡This guy just put us through hell! We're not gonna lighten up on him. We're taking his ass down. We're going down. We're going down. We're going down. Torch you. Torch you. Torch you. Come on, f***. Come on, f***. Come on. ¡Oh, f***! Yeah, get my shotgun. ¡Ah! ¡En cuidado con mi brazo, c***! ¿Para qué, man? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos a ir a ayudar a los demás! 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 ¿Qué? ¡Hey, tú! ¡Con calma! ¿Qué pasó con eso? ¡Te me quedas! ¡Te me quedas con calma! ¡Déjame! ¡Te me quedas con calma! ¿Quieres ver a tu amigo? ¡Vamos, calmado! En serio, he destrozado a ti, güey! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¿Qué va a eso, p***? ¿Qué más tienes? Pistolas, navajas, qué? Estos chicos están armados a la T. Ellos tienen armadura de body, los armas, los armas, los armas. Quiero decir, nos encantó que los peguen a la punta. Dumbass. ¿Está bien? Jesús! Jesús! Puta en el Hummer. Hummer? Ya tienes. Jesús! Contéstame! Dispatch, Alpha Team. Vamos a necesitar un coche y un coche. Los agentes detienen a los hombres restantes, pero sigue el drama entre los ladrones. ¡F***, tío! ¡Esto es culpa! ¡No me hables así, estúpido! ¡Que es toda tu culpa que está aquí yo encerrada! ¡Vete a la p***, tío! ¡Vete a la p***, güey! ¡Te vas a profundizar en la cárcel! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cállate los cinco de la p***! ¡Cállate, Marcos! ¡Tú ni sabes nada! ¡Es tu culpa que estamos aquí! ¡Vete a la p***, güey! Jesús, mi amor, contéstame! Mira, te voy a decir una cosa. No es la primera mujer que yo veo que le pasa esto. Siempre que los agarran, se olvidan de ustedes. No es así. No es así. Ok, you're gonna take the lead, transport. All right. They're gonna follow you. Try to keep an eye back on them too. What about you? We got a ride coming. I already got a hold of dispatch. ¿Y qué tal si estos c*** tienen a más gente aquí esperando que vengan o algo que los vengan a buscar? I got a dog and I got a fellow marine. ¡No te preocupes, Jesús! ¡Toda nos va a pasar! El equipo termina el día y se va con sus sospechosos. Otro día de violencia y drama llega a su fin. Un trío de criminales ineptos se han reunido para este drama. Con su enfoque en traiciones y recriminaciones. Lo que podría haber sido una fuga fácil terminó con resultados casi trágicos. Ahora van a tener tiempo para resolver sus diferencias. Con 10 a 15 años de prisión para sentarse en el tema. Ángel Contreras, un pirómano con capacidad limitada para llevar a cabo sus crímenes. Los agentes emplearon su experiencia en el caso peligroso. Resultando en una corta persecución a pie en el vecindario. Fácilmente aprendido, sus obsesiones explosivos son llevados a su fin. El día de fugitivos y puria viene a un final incómodo. Con la ciudad repleta de elementos criminales. El equipo tiene que preguntarse si vale la pena el esfuerzo, el riesgo y la recompensa. Con la competencia buscando los mismos objetivos. El equipo debe concentrarse en lo que viene. Sus triunfos son una cosa del pasado. Y desafíos esperándolos mañana. La elección de la planается. Los símbolos y deprimen Makes-Cati y armados. Los símbolos Talín ¿Qué比ópámonos los too Opera no deben de editar? Os símbolos están en tava segundos. Los símbolos de la ciudadää,